... ...producción integrada en cultivos hortícolas bajo abrigo. Almería, situada en el sudeste de la península Ibérica, debido a sus favorables condiciones climatológicas, es la principal productora de hortalizas en España. Las 28.000 hectáreas de superficie bajo abrigo producen 2.700.000 toneladas de hortalizas que alcanzan los 280.000 millones de pesetas, lo que supone un 18% de la producción final agrícola andaluza. Los invernaderos son estructuras rígidas con una cubierta de material plástico que proporcionan en su interior, junto a la técnica del enarenado, un ambiente muy adecuado para el desarrollo de los cultivos. Estas producciones, en su mayor parte extratempranas, abarcan por orden de importancia económica los siguientes cultivos. Tomate, pimiento, calabacín, pepino, melón, judía, sandía y berenjena. Los invernaderos, además de favorecer el desarrollo de los cultivos, también incrementan la aparición de plagas y enfermedades. En un principio, estos problemas fitosanitarios se intentaban controlar exclusivamente a través de la lucha química, que fue racionalizándose con el transcurso de los años hasta llegar hoy en día a la producción integrada. La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía ha elaborado los reglamentos de producción integrada para los cultivos hortícolas más importantes. Producción integrada se define como el sistema de producción sostenible de alimentos de alta calidad mediante métodos respetuosos con el medio ambiente, manteniendo los ingresos de la explotación. En los cultivos hortícolas bajo abrigo, las principales plagas que les pueden afectar son el minador o submarino. El adulto es un díptero del género Ligliomisa que se localiza sobre las hojas, existiendo varias especies presentes en la zona. Le vemos con detalle mientras succiona melaza con su proboscide. En las hojas tiernas, las hembras realizan picaduras de alimentación y de puestas. La larva se desarrolla en el interior de la hoja, produciendo galerías. Mueve de un lado a otro su aparato bucal, destruyendo las paredes celulares del parenquima y extrayendo los jugos que posteriormente succiona. Las hojas se llenan de galerías. Cuando finaliza el desarrollo, la larva abandona la galería y emerge sobre la hoja. Acto seguido, se transforma en pupa. De la pupa sale un nuevo adulto que realiza aparatosas deformaciones de su cabeza cuando intenta abandonar el pupario. Existen varios enemigos naturales de esta plaga, siendo muy frecuentes diversas especies del género Liglifus. Este es un himenóptero eulófido. La hembra realiza la puesta en el interior de la galería. Sitúa el huevo junto a la larva. La larva, al nacer, se alimenta de la larva de la idiomisa. La larva del submarino parasitada es de color negro. Del interior de la galería sale un nuevo adulto de Liglifus que continuará parasitando y controlando la plaga. La especie más frecuente de trips es Frankliniela occidentalis. Es otra plaga que afecta de manera diferente a todos los cultivos. En las flores suele localizarse la mayor población de adultos y larvas. El adulto es de color amarillo, con franjas marrones en el abdomen. Posee un pico o rostro en la parte inferior de la cabeza y alas finas con flecos replegadas sobre el abdomen. En la larva amarilla se aprecia el abdomen verde al haber succionado los jugos con clorofila de la planta. Al alimentarse en frutos y hojas, ocasionan manchas plateadas que luego necrosan. Hay una amplia gama de fauna auxiliar autóctona que puede controlar esta plaga. Destacan los ácaros fitoseídos depredadores, Amblyseius cucumeris y Amblyseius barqueri y los hemípteros antocóridos del género orius. Amblyseius y orius se alimentan especialmente de primeros estadios del trips. La mosca blanca es otra plaga presente en todos los cultivos de la zona, existiendo dos especies, Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Los adultos colonizan las partes jóvenes de la planta donde realizan las puestas en el embés de las hojas. Larvas y adultos se alimentan succionando con el estilete la savia de las hojas. ...que puede controlar esta plaga. Destacan los ácaros fitoseídos depredadores, Amblyseius cucumeris y Amblyseius barqueri y los hemípteros antocóridos del género orius. Amblyseius y orius se alimentan especialmente de primeros estadios del trips. La mosca blanca es otra plaga presente en todos los cultivos de la zona, existiendo dos especies, Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Los adultos colonizan las partes jóvenes de la planta donde realizan las puestas en el embés de las hojas. Larvas y adultos se alimentan succionando con el estilete la savia de las hojas. Los enemigos naturales más destacables de estos dos aleuródidos son imenopteros parasitoides de larvas, pertenecientes a los géneros Eretmocerus y Encarsia. Las larvas parasitadas por Eretmocerus toman un color amarillento. Eretmocerus parasita preferentemente a larvas de Bemisia tabaci, adquiriendo estas una tonalidad amarillenta. La hembra adulta es amarilla con una mancha oscura en el abdomen. El macho posee antenas en forma de maza y acodadas. Las distintas especies de Encarsia parasitan en mayor medida larvas de Trialeurodes vaporariorum. Estas toman colores oscuros de las que salen nuevos adultos de Encarsia. Encarsia posee cabeza y tórax oscuro y abdomen amarillo. Otra plaga que causa daños en todos los cultivos hortícolas son los áfidos o pulgones. Las especies más corrientes son Misus pérsice y Afis gosipi, diferenciándose principalmente por el color de los sifones. Producen deformaciones y abullonaduras en las hojas jóvenes donde se sitúan preferentemente en el embés o del pulgón. La larva del Afidius se desarrolla en el interior del pulgón fijándolo. El pulgón se hincha, se endurece y toma una coloración marrón característica. Este aspecto recibe el nombre de momia. De la momia emerge un nuevo adulto de Afidius. También existen diversas especies de orugas que causan daños en los cultivos hortícolas. Las más comunes son Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis, Helicoverpa armígera, Chisodexis calcites y Autógrafa gamma. Y toma una coloración marrón característica. Este aspecto recibe el nombre de momia. De la momia emerge un nuevo adulto de Afidius. También existen diversas especies de orugas que causan daños en los cultivos hortícolas. Las más comunes son Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis, Helicoverpa armígera, Chisodexis calcites y Autógrafa gamma. Los depredadores polífagos, Orius y Crisoperla depredan huevos y pequeñas larvas existiendo en la zona un virus entomopatógeno que afecta a Spodoptera exigua. Los ácaros conocidos como araña roja pueden ocasionar daños en diversos cultivos. Predominan dos especies en la zona, Tetranicus útice y Tetranicus turquestani. Podemos apreciar en estas imágenes un rodal amarillento en el cultivo. Vemos las partes altas de las plantas cubiertas por telarañas y entre estas y en los extremos abundantes ácaros apelotonados oyendo de uno a otro lado. En la zona se encuentran varios depredadores que se alimentan de los diferentes estadios de esta plaga como los ya citados Orius y Crisopa. Son más específicos de esta plaga Amblyseius californicus de color pálido que tiñe su abdomen de rojo al alimentarse de araña roja y el ácaro fitoseído fitoseiulus persimilis de color rojo y largas patas. En hojas y frutos si no se aplican las adecuadas medidas para su control. El control de tuta debe realizarse desde el inicio del cultivo extremando las medidas de prevención, manteniendo las mallas y plástico en buen estado y colocando doble puerta en el invernadero. También es importante la eliminación de malas hierbas que sirven de reservorio de la plaga. Como medidas complementarias de control se colocan trampas de feromonas, ferodís, para atracción de machos, método que sirve para monitoreo de adultos con trampas delta y trampas de agua tutasán para su control con capturas masivas. Para el control biológico de tuta absoluta, Copper Biological Systems dispone de un eficaz producto, Nesibug. Nesibug es un producto a base del chinche depredador Nesidiocoris tenuis, que se presenta en un recipiente de plástico cuyo contenido se vierte en pequeñas cajitas llamadas divox, que se colocan en el cultivo. Nesibug contiene un sustrato inerte y 500 adultos de Nesidiocoris tenuis. De inmediato, los adultos de color verde ascienden por las paredes del contenedor y pasados unos segundos de adaptación vuelan al cultivo. Al cabo de unos momentos de la suelta, ya se encuentran sobre las hojas de la tomatera, buscando sus presas. El aplicador se halla todavía colocando nuevas cajas divox en la misma fila. La distribución se realiza de manera uniforme en el cultivo. Nesidiocoris tenuis es un chinche hemíptero de la familia miridae. Es un insecto de unos 4 milímetros de longitud con largas antenas oscurecidas en la base. Las alas son transparentes con suaves dibujos a modo de reflejo sobre las mismas, con la parte posterior brillante. El cuerpo es verde amarillento y posee 3 pares de largas patas. En la cabeza se encuentra el aparato bucal picador-chupador, formado por un largo pico o rostro en forma de tubo, que el insecto puede doblar y en cuyo interior se halla el estilete a modo de aguja flexible. En la cabeza destacan dos grandes ojos compuestos de color rojo oscuro. Cuando no lo utiliza, repliega el pico sobre el abdomen. Nesidio coris puede obtener alimento de las propias hojas del cultivo en ausencia de presas vivas. Pero la importancia de Nesidio coris radica en que es un depredador polífago, capaz de depredar huevos y orugas de primer estadio de tuta absoluta. Busca con las antenas la puesta de tuta y cuando localiza un huevo, acerca su largo pico, lo examina y le clava su fino estilete. Se alimenta por igual de huevos recién puestos, de color amarillo, como de huevos más evolucionados, en cuyo interior se está formando la oruga. Pero Nesidio coris no solo se alimenta de huevos. Cuando una oruga recién nacida camina sobre la hoja, antes de entrar en la hoja, haciendo la típica galería, Nesidio coris es capaz de localizarla y capturarla con su largo pico. Introduce el estilete por diversas partes. Aquí se ve el momento en que lo ha introducido por la cabeza de la oruga. Si la oruga ya ha comenzado a comer del parenquima foliar, su abdomen se tiñe de color verde. También Nesidio coris puede capturarla y alimentarse extrayendo sus jugos. Al final, la oruga muere. Originalmente, Nesidio coris se empleó para controlar larvas y ninfas de Bemisia tabaci, mosca blanca transmisora del virus de la cuchara. Y esta es una tarea que aún tiene encomendada, además de controlar tuta. Cuando Nesidio coris localiza una larva, actúa de forma similar. Apoya el pico sobre la larva o ninfa e introduce el estilete. El estilete es un filamento largo y flexible que recoge o extiende a voluntad y con el que recorre las diversas partes del cuerpo de la larva de Bemisia hasta que extrae todos sus jugos. Al poco, la hembra realiza la puesta insertando el huevo en el vegetal y de él nace una pequeña ninfa verde amarillenta que se alimenta de la planta. Al evolucionar se observan las ninfas con muñones alares que tras diferentes mudas dan origen a nuevos adultos nacidos en el propio cultivo estableciendo una población vigilante para el control de diversas plagas. Al evolucionar se observan las ninfas con muñones alares que tras diferentes mudas dan origen a nuevos adultos nacidos en el propio cultivo estableciendo una población vigilante para el control de diversas plagas. En el sureste español y en especial en la costa almeriense se han instalado una gran cantidad de invernaderos en cuyo interior los agricultores cultivan productos hortícolas. Una parte importante de estos invernaderos producen diversas variedades de tomate destinado al consumo en fresco tanto nacional como para exportación. También se producen tomates al aire libre. En 2006 apareció una nueva plaga que ocasionó importantes pérdidas en los cultivos de tomate. Se trata de un microlepidóptero de la familia Geleshidae conocido como tuta absoluta. La polilla de color pardo grisáceo realiza la puesta sobre la hoja. Del huevo amarillo claro nace una oruga amarillenta con cabeza negra que nada más nacer camina sobre la superficie de la hoja. A las pocas horas se introduce dentro de la hoja formando una galería. La oruga se alimenta del paréntema foliar y conforme come la galería aumenta de tamaño. Los daños en las hojas son importantes especialmente si se encuentran varias orugas comiendo en la misma hoja. La pérdida de follaje repercute en la producción. También los tomates resultan dañados. Cuando los daños son intensos las plantas pueden llegar a secarse. Para evitar en lo posible la entrada de las mariposas el agricultor cierra sus invernaderos con mallas anti insectos de paso muy fino de manera que los adultos de las plagas no puedan penetrar. Vemos que la malla no permite el paso de un adulto de mosca blanca menos aún a la mariposa de tuta de mayor tamaño. La tupida malla impide el paso de adultos de tuta moscas blancas y otras plagas perjudiciales al cultivo como pulgones y trips. También se cierran con malla las aberturas cenitales. Si se produce alguna rotura accidental en la malla debe ser reparada de forma segura lo antes posible. Los invernaderos acogidos a diversos protocolos de calidad deben instalar doble puerta para acceder al interior del recinto. Una zona intermedia amplia permite el aislamiento de los cultivos. No obstante, por si accidentalmente entrara algún insecto se colocan placas engomadas amarillas para su captura. En el interior del invernadero se instalan trampas delta con feromona específica de tuta y placa pegajosa para la captura de machos adultos que sirven para monitorear las poblaciones de la plaga. Los agricultores mantienen los invernaderos de cultivo libres de malas hierbas así como de restos de poda del mismo cultivo para evitar posibles contaminaciones. También han de permanecer sin malas hierbas los alrededores de los invernaderos. Singenta BioLine dispone de diversos productos como Nesiline, MacroLine, Ambliline y Tricholine para el control de tuta absoluta. Nesiline es un envase de plástico en cuyo interior junto con un sustrato de vermiculita se encuentran adultos y ninfas de Nesidiocoris. El contenido se distribuye en el interior de cajitas de suelta. Al instante los depredadores ascienden por las paredes de la cajita volando y distribuyéndose entre las tomateras. Nesidiocoris tenuis es un heteróptero de la familia Miridae de menos de 4 milímetros de lo largo. Es un insecto alargado de color verde grisáceo con largas antenas siendo el tilo negro con zonas oscuras en los artejos. Los adultos poseen una banda posterior o collarín negro y manchas grisáceas en el tórax. La base de la tibia presenta una zona oscura. El primer par de alas posee unas manchas oscuras y emiélitros grisáceos. El segundo par de alas es membranoso y transparente. En la cabeza se ubican dos grandes ojos compuestos de color rojo oscuro casi negro. En la parte inferior de la cabeza posee un largo pico o rostro que puede mover a voluntad y por el que se alimenta. Cuando localiza un huevo de tuta apoya el pico sobre él y le introduce el estilete que es un filamento flexible a través del cual succiona los líquidos contenidos en el huevo que le sirven de alimento. Del huevo solo queda el corión vacío. Si localiza una oruga recién salida de tuta antes de que se introduzca en la hoja la pincha con su largo pico la inmoviliza y procede a alimentarse succionando su contenido. La oruga queda vacía. Nesidiocoris también se alimenta de larvas de mosca blanca. De hecho antes de que apareciera tuta Nesilain se ha empleado también para controlar Bemisia y Trialeurodes. Actúa de forma similar introduce el estilete y succiona los líquidos del interior de la larva. Nesidiocoris puede alimentarse de trips especialmente de larvas de Flancliniella occidentalis transmisor de algunas virosis muy dañinas en las plantas hortícolas. Nesidiocoris también se alimenta de pequeñas orugas de otros lepidópteros que pueden aparecer en el cultivo del tomate como Heliotis Plusia etc. Y si las poblaciones de fitófagos disminuyen Nesidiocoris es capaz de alimentarse extrayendo jugos de la propia planta. Macroline es un envase de plástico en cuyo interior junto a pequeñas virutas de madera se han introducido adultos y ninfas de Macrolofus nada más abrir el frasco algunos adultos salen volando. El contenido se vierte en las cajitas de suelta y por sus paredes ascienden los adultos y ninfas de Macrolofus que se dispersan por las plantas. Macrolofus caliginosus es un pequeño chinche de la familia miridae de color verde con el tilo negro y con dos líneas negras detrás de los ojos. Como el resto del cuerpo la unión de la tibia con el fémur es verde amarillenta. En determinadas zonas Macrolofus es muy apreciado para el control de huevos de tuta en los que clava su pico extrayendo el contenido con su estilete. También puede alimentarse de pequeñas orugas de tuta recién nacidas antes de que se introduzcan en la hoja. Macrolofus es un buen depredador de larvas de mosca blanca. Si en el cultivo se encuentran colonias de araña roja Macrolofus también se alimenta de dichos ácaros por lo que las poblaciones de araña roja se reducen cuando Macrolofus está presente en la plantación. Amblyline es un producto que se presenta en pequeños sobres unidos fácilmente separables para una mejor distribución en el cultivo. Cada sobre se cuelga según un protocolo previamente establecido en el propio cultivo. El sobre es un envoltorio de papel no poroso. En su interior hay salvado y acarívidos indiferentes al cultivo que sirven de alimento a los ácaros fitoseídos del género Amblyseius. Todo ello constituye un sistema de suelta controlada que asegura una presencia constante de los depredadores en el cultivo durante la vida del sobre. Los fitoseídos son ácaros depredadores aperados amarillentos de gran movilidad que emergen de los sobres a través de un pequeño orificio practicado en la parte posterior de los mismos. Rápidamente se distribuyen por las tomateras circundantes. El adulto se acomoda fácilmente al cultivo y busca presas para alimentarse. Si en su camino encuentra un huevo de tuta no duda en clavarle sus quelíceros y extraer su contenido. Existen diversos ácaros fitoseídos comercializados por Singenta Violain en tomates. En el cultivo pueden aparecer rodales de plantas afectadas por el ácaro eriófido Basates licopersici. Es un ácaro amarillento y muy diminuto. Con más aumentos vemos que es alargado con dos pares de patas en la parte anterior del cuerpo. Cuando el ácaro fitoseído encuentra a Basates le clava el estilete y se alimenta de él. Se puede apreciar la diferencia de tamaño entre ambos ácaros. Posteriormente continúan la búsqueda. Tricholine es un producto a base de huevos de efestia parasitados por trichogramma achaeae que se envasa en blisters pequeños recipientes de plástico transparentes dotados de un gancho que les permite colgarlos directamente en la planta y distribuirlos uniformemente en el cultivo. En el interior de estos blisters podemos encontrar los huevos de efestia parasitados por trichogramma mezclados con virutas de madera. Los huevos parasitados son de un color gris oscuro. Si nos fijamos en este huevo vemos que de su interior emerge el adulto del parásito que se ha formado y desarrollado en su interior. Trichogramma achaeae es un diminuto y menóptero de color oscuro y grandes ojos rojos que poco a poco sale al exterior. En la parte posterior el blister se haya precortado de forma que al colocarlo se tira hacia afuera de la pestaña y se abre una pequeña ventana. A través de ella los diminutos adultos salen y vuelan hacia las plantas de tomate. Cuando la hembra de trichogramma localiza un huevo de tuta se apresta a realizar la puesta en su interior. Clava el lobipositor y realiza la puesta en el interior del huevo de tuta. Posteriormente succiona el líquido que sale por el orificio de puesta. Como se ha visto los daños de tuta pueden evitarse con la suelta de sus enemigos naturales como parte esencial de un programa de ICM.